¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el primero de Pintando con Heidi. La idea de este tipo de vídeos es que podáis ver el proceso de mis ilustraciones. No van a ser muy técnicos, simplemente voy a pintar y ya está. Y nada, he empezado con una ilustración pequeñita. De momento voy a hacer ilustraciones pequeñas, más que nada para poder gestionar el tiempo. En el futuro ya me plantearé a ver cómo puedo hacer ilustraciones de más de 20 minutos. Pero de momento, bueno, pues una mini ilustración. Los materiales que he utilizado son acuarelas y lápices acuarelables. Y nada, yo ya me callo y os dejo con esta musiquita tan guay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!